Pues buenos días, a ver, este es el... Este va a ser ya la tercera parte esta de los anabólicos, ¿no? De los esteroides, digamos. Que bueno, que posiblemente salgan dos o tres partes de esta, porque es súper larga. Entonces, voy a intentar ir un poco más rápido, aunque la lengua se me traba con los dientes, se me tropieza y al final... Muchas veces digo gilipolleces, pero bueno. Entonces, a ver, empezaré diciéndoles una cosilla, ¿vale? Con el tema de la... que lo dejé la otra vez. Con el tema de las dosis, hay gente que me ha preguntado que si con 125 miligramos es suficiente, que si esa cantidad valdría... Bueno, vamos a ver, si escucháis un poco el vídeo, ya os digo yo que no. O sea, ya lo comento. Que dosis muy bajas, al final, no obtiene ningún tipo de resultado. De hecho, para que os hagáis una idea, creo que recordar que en una de las asignaturas de la facultad, estuvimos viendo un estudio, analizando un estudio, que se hizo con ciclistas, en el que se miraba la cantidad de testosterona que se le suministraba y a partir de qué cantidad era cuando empezaba a ser efectiva, digamos, a nivel deportivo, cuando empezaba a haber una mejora a nivel deportivo. Bueno, con las dosis de reemplazo y una vez, dos veces tal, no se obtenía prácticamente nada, ¿vale? Cuando se empezó a observar que más o menos tenía un beneficio en la mejora en el rendimiento deportivo, ¿sabes? El cambio fisiológico, el rendimiento deportivo, de acumulación de glucógeno, de todo esto. Cuando se empezó a observar que pasaba eso era a partir de las... de siete veces la dosis que se consideraba de reposición, ¿no? La dosis fisiológica. Es decir, a partir de unos 350 miligramos de... se les daba cipionato de testosterona. Entonces, a partir de eso, de unos 350 miligramos de cipionato de testosterona, que verdaderamente son dos ampollas, ¿vale? Cada testez de 250, pues tiene unos 170 más o menos de principio activo. El resto se lo lleva la parte de la esterificación, el cipionato. Entonces, pues más o menos a partir de dos ampollas era cuando empezaban a obtener beneficios esta gente, ¿no? A nivel de rendimiento deportivo. También, lo que dije la otra vez, esta misma cantidad se puede mejorar, ¿no? O sea, esta gente no tomaba ni... ni antiestrógenos, ni... ni providón, ni ciertas cosas que podrían aumentar la eficacia de esa misma cantidad. Pero, a través de los generales, por debajo de esa dosis, la verdad es que es un poco... Personalmente, yo creo que para eso está tiquitecito, ¿sabes? Porque si no vas a conseguir nada. Hay gente que lo utiliza que si para darte un empujón, que si tal... Bueno, verdaderamente, para que haya cambios fisiológicos severos, tampoco te vale con cualquier cosita, ¿vale? Otra cosa es que utilices estonozolol, 150 miligramos durante seis semanas, porque haces atletismo, para recuperarte un poco, para poder entrenar más. Bueno, ya tiene otro tipo de usos, ¿vale? Pero a nivel general no. Entonces, con respecto a la duración, que es de lo que va este tipo, respecto a la duración de esos ciclos, de esas terapias, ¿vale? Tienes que tener en cuenta que el cuerpo funciona, pues como he dicho varias veces, por retroalimentación negativa. Es decir, metemos hormonas en el cuerpo, el cuerpo detecta una subida, sobre todo cuando una subida de los estrógenos. Entonces, deja de producir, ¿vale? Entonces, llega un momento en el que hay un cese total, ya sabéis que es hipotalámico, hipofisario y con edad, ¿no? El hipotálamo es el que manda, digamos, y luego se va desencadenando. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de la tercera semana, con unas dosis más o menos normales, ¿vale? El hipotálamo ya por sí solo está finiquitado, ¿vale? Entonces ya todo el eje está parado, ¿vale? El eje se puede parar, no se puede parar a menos 10. O sea, una vez que está suprimido, está suprimido, no se puede suprimir más. Lo único, o sea, da igual, se puede suprimir igual con un gramo que con 6. La supresión es supresión. Lo único, que bueno, puede costar más reanudarlo dependiendo de las esterificaciones, etc. Y el tiempo que haya estado parado. Y sobre todo, aquí lo que importa es el tamaño de las gónadas, ¿no? De las pelotas, cuando tengas las pelotas, ¿no? Si las pelotas las tienes, esas cánicas, pues le va a costar mucho luego te anudar la producción. Sin embargo, si has conseguido mantener las pelotas más o menos bien durante todo el ciclo, pues la terapia puede durar mucho más, ¿no? Entonces, que si ciclos de 4 semanas, de 6, de 8, de tal... Bueno, a ver, pues esto, teniendo en cuenta que a partir de la tercera semana, más o menos, podéis dar por hecho, que ya habéis suprimido todo, y a partir de aquí, la atrofia como tal, se empieza a ver a partir de la sexta semana, más o menos, a partir de la sexta semana ya los testículos empiezan a perder tamaño de forma considerable. Pues entonces te va a dar igual casi que 8 semanas, que 12, que 16. ¿Qué es lo que va a variar la duración? Bueno, pues tus objetivos, bueno, mil cosas, ¿vale? Y luego yo creo que ya una vez que se ha dado la supresión, ¿vale? Digamos que ya el tema de la fertilidad lo damos por hecho, ¿no? Si ha suprimido, pues bueno, cada vez vas a ser menos fértil hasta que esto se pare. Y a partir de aquí, simplemente ya tendríamos que ver para la duración, o para cuánto alargarlo, o cuánto no, los factores como la salud general, ¿no? O sea, el estado de la próstata, el estado del hígado, el estado de los riñones, etc. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en competición es muy común que hay un campeonato gordo, por ejemplo, en enero. Que no hay ningún enero, pero bueno, pongo un ejemplo. En enero hay un campeonato, se realiza, es común en el alto nivel, pues parar 3 o 4 meses desde ese campeonato y los últimos 8 hasta otra vez el campeonato siguiente, pues estar del tirón. ¿Vale? Aquí el único problema, como digo, es la fertilidad, por así decirlo. Bueno, puede haber muchos dependiendo de las dosis y los compuestos usados. Pero el mayor problema a largo plazo es la fertilidad, ¿vale? Y luego también la saturación de receptores, ¿vale? Entonces, bueno, y los marcadores de salud, que eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Eso deberéis hacer los chequeos, pero eso ya entra en ese sentido común. Entonces, con respecto a la fertilidad, bueno, en un estudio que se hizo para utilizar la testosterona como método anticonceptivo, se les daba 600 miligramos de testosterona, ¿no? En forma de nantato a los sujetos. Este estudio es muy famoso, está por ahí, es un chino con un montón de gente, ¿no? Y bueno, de media, sin tomar nada para recuperar a esta gente, de media, se tardó 6 meses después de un año de nantato. De media. Solamente hubo un 0,1%, o es un porcentaje muy pequeño que nunca llegó a recuperar sus niveles normales, pero también hubo una pequeña parte de la población que a los dos meses ya estaba completamente normal. Ya todo esto depende. Pero claro, pensad que no estuvieron usando ni HCG, ni estuvieron usando... O sea, normalmente lo que te vas a cargar no es el hipotálamo, seguramente. Lo que te vas a cargar son los testículos, ¿vale? Entonces, bueno, si durante todas las semanas le das una pequeña estimulación, pues mejor sería. Luego, entonces, con respecto a la duración, quizás lo más importante sea la saturación de los receptores, ¿no? Para que siga haciendo efecto, porque si no, esto al final es como todo, ¿no? El cuerpo, ya os digo, una homeostasis, intenta mantener una homeostasis, entonces al final vas necesitando más dosis para obtener lo mismo. Con el tema de los receptores, hay mucha gente que se flipa un poco. Y que si los receptores, que si se saturan, que si no se saturan... Y esto lo cuenta mucho la gente y lo habla mucho. Y verdaderamente hablan tirando pedradas al cielo, ¿sabes? Y sin saber muy bien cómo se satura y cómo no. Verdaderamente los receptores para... Por lo menos para las hormonas androgénicas, ¿vale? Los receptores están ahí, ¿no? Donde estén. La respuesta al ejercicio lo que hace es aumentar la cantidad de receptores en determinadas zonas. Por eso si tú entrenas el gemelo, te crece el gemelo. Hay gente que se piensa que cuando haces ejercicio aumentas la testosterona. Debería de ejercicio y por eso crecen los músculos. Pero entonces podrías hacer pierna para que te crezca todo. Y verdaderamente crecen los músculos que trabajan, ¿no? Entonces, bueno, hay ligeros aumentos en la cantidad de testosterona, pero sobre todo se aumentan los receptores. Esto tiene que ver con las citoquinas, ¿vale? Es decir, en la actividad física se produce una serie de citoquinas que son mensajeros celulares, ¿no? Que se dan información de una célula a otra. Entonces, por poneros un ejemplo. Nosotros reventamos una célula, por simplificarlo mucho, reventamos una célula y esa va a mandar una información a las células adyacentes de que se necesita crecer. O sea, no solo la que se ha destrozado, sino del resto, ¿vale? Cuando es todo generalizado. Entonces, para eso aumentan la sensibilidad a ciertas hormonas y la cantidad de receptores. O sea, los receptores, os digo, se crean y se destruyen. Entonces, una de las formas que hay para seguir siendo sensible, ¿vale? O sea, que los receptores, que siga habiendo un buen número de receptores, es entrenar. Cuanto más fuerte entrenes, más obligaremos al cuerpo a eso, a generar receptores, ¿no? Y luego también se vuelven más sensibles a los receptores de ciertas hormonas, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que además hay ejercicio más cortisol, ¿vale? Entonces tenemos que tratar de evitar esto de alguna manera. Cuanto más dosis de esteroides, más se reduce la creación de nuevos receptores. Entonces, es lo que dije el otro día. O sea, tenemos que intentar crear un desequilibrio de tal manera que favorezcamos el anabolismo, pero que no nos destrocemos. Entonces, aquí dirás, ¿y cómo vas a crear eso si poco a poco el cuerpo se va habituando? No puedes entrenar eternamente porque esta se cansa, ese estrés físico también puede llevar a un problema, tal. Pues bueno, hay preparadores, que además se les critica mucho por las redes, que tienen sistemas que tú según los ves, eso parece el coño a la Bernarda, que no te enteras de una puta mierda, ¿sabes? Que el ciclo es rarísimo. Suben dosis, bajas dosis, cambian compuestos, tal, tal. Bueno, eso, que se podría llamar anarquía, verdaderamente lo que ocasiona es que el cuerpo no se habitúe a nada. Es decir, ahora hay épocas de mucha cantidad, épocas de poca, épocas de que vamos cambiando las sustancias, épocas que tal. Y mucha gente, en los foros estos que os digo, cuando ven a ese tipo siempre dicen, ese ciclo no está estructurado, eso es una puta mierda, no tiene ni pie ni cabeza, y tal. Vale. Es que precisamente el que no tenga ni pie ni cabeza es lo que hace que la homeostasis del cuerpo sea jodida y que no se pueda llevar a cabo. Antiguamente muchos culturistas se preparaban yendo a la farmacia y pillando cada semana lo que podían pillar. ¿Vale? Y se ponían fuertes que te cambies y tiraban así tres años. ¿Por qué? Porque no se habitúa el cuerpo a nada. Hoy le das 200 miligramos, de aquí a un mes le estás dando mil miligramos de tres sustancias distintas, de aquí a dos meses estás usando solo un anabólico en cantidades bajas, luego se lo vuelves a subir, luego tal. Siempre estás entrenando fuerte, por lo tanto siempre necesitas que estén esos receptores ahí. Luego también hay maneras de limpiar o de mantener la salud de las células para que los receptores funcionen bien. Receptores, muchos de ellos están en la membrana, ¿no? En la membrana celular, que es fosfolipídica, es de grasa. Entonces, no es que haya que comer grasa para que eso se mantenga bien, pero es un paso, ¿vale? O sea, ya es un paso. Y tenemos que intentar que los radicales libres no dañen estas células, ¿no? Y estas membranas. De ahí la utilización de ALA, acido alfa lipoico, enacitilcisteína, glutatión inyectado, bueno, muchas cosas, ¿vale? Bueno, llevo 10 minutos, lo voy a partir en dos también.